Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM, Radio Plachadaro, con Jorge Ríos. Sucesos extraños. Fenómenos paranormales. Experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia, a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. Hoy en Informe Enigma volvemos a rescatar los conocidos Expediente X. Junto al conocido investigador y ufólogo Josep Guijarro, repasaremos el panorama actual del fenómeno OVNI. Se cumplen casi tres décadas de la desaparición de Gloria Martínez en una residencia de descanso en Alicante. Y aún a día de hoy, no existe ninguna prueba sobre lo que le ocurrió a la joven de 17 años. Con el veterano periodista Pedro Avilés, conoceremos todos los entramados de esta página de la crónica de nuestro país. Y para poner punto y final, Yolanda Martínez nos habla de nuestro... ...que desde este momento tenéis a vuestra disposición todas nuestras redes sociales. A través de Facebook en Informe Enigma. A través de Twitter en Enigma-RPA. O a través de nuestro correo electrónico. Enigma-RPA arroba hotmail.com Fantasmas, ufología, leyendas, historia. Estáis escuchando Informe Enigma con Jorge Ríos en Radio Plachadaro. Pedro Avilés fue periodista de sucesos durante 33 años. Trabajó en diferentes medios como Semana, Diario Ya, El Independiente, Radiocadena Española, El Caso e Interview. También estuvo en televisión durante tres años en el programa Día a Día de Telecinco que presentaba María Teresa Campos. Hoy estará con nosotros para hablarnos de la misteriosa desaparición en el año 1992 de Gloria Martínez. Lo único que sabemos es que dejamos a una hija y ya no la hemos vuelto a ver. Esto es algo terrorífico. Sinceramente es terrorífico. Y a nadie desde luego le deseamos, ni yo le deseo, ni un solo día de su existencia ante este terror. Esto es de verdad una novela de terror, pero vivida por unas personas y no sabemos qué ha pasado con nuestra hija. Todas las incógnitas que rodean la desaparición de Gloria Martínez se concentran en este lugar. En estas instalaciones de Alfaz del Pi en Alicante, que hoy ya nada tienen que ver con todo aquello, se instalaba la clínica Torres de San Luis, donde la muchacha estuvo ingresada solo durante unas horas. Después, según los responsables médicos, protagonizó una huida casi increíble. El 30 de octubre de 1992 saltó esa valla de más de dos metros y nunca más se ha vuelto a saber de ella. Los padres aseguran que cuando dejaron a su hija en la clínica, su estado era completamente normal. De hecho, nunca la hubieran llevado a aquel lugar si la psiquiatra no hubiera insistido tanto. En realidad, su problema no era grave. Solo sufría un pequeño trastorno alimenticio y del sueño. Los padres no son especialistas. Los padres no saben qué es lo que pasa con Gloria. Es el profesional, la profesional en este caso, la que indica cuál es el camino del tratamiento y de la posible curación que podría tener Gloria. Y a tal efecto es por eso que ellos ingresan a Gloria en la clínica precisamente porque la psiquiatra les incide muy especialmente que es importante que durante unos días esté ingresada en dicha clínica. Luego se descubrió que esta clínica realmente tampoco era un centro de ingreso hospitalario en sí. No estaba reconocida administrativamente por la Consejería de Sanidad como tal. Pero bueno, era un centro de reposo realmente. Y esta doctora le insistió tanto a los padres hasta el punto de darles casi el ultimato de decirles que si no la ingresaban en la clínica ella iba a abandonar pues el... Bueno, ella iba a dejar de hacer el seguimiento a Gloria. Y dejamos atrás la ufología. ¿Y tal? Buenas noches, Jorge. Pedro, nos vamos al año 92 y meses de diferencia entre la desaparición de Gloria Martínez y las niñas de Alcácer. ¿Qué ocurría en aquel año? O sea, ¿estábamos en un revuelo de asesinatos, de desapariciones? Pues eso precisamente, ¿no? El que hubieran sucedido es todos estos hechos tan mediáticos que además en aquel momento coincidían con el nacimiento de las televisiones privadas. Pues sí, eso es lo especial que tiene el tema, ¿no? Fundamentalmente. Porque casos de este tipo pues ya sabes que siempre ha habido, ¿no? Siempre ha habido. Fue la casualidad. El tema de Gloria Martínez sucedió como un mes o dos antes de la desaparición de las niñas de Alcácer, ¿no? Incluso hubo gente después que intentó relacionar los temas, ¿no? Ya sabes, los locos de siempre, ¿no? Que tenían que ver que fue a Inglés quien se la llevó y tanto este tipo de cosas, ¿no? A Gloria Martínez antes y que luego ya se llevó a las niñas, ¿no? Pero no, ya te digo que fundamentalmente lo que hay de coincidencia es que fue una casualidad que sucedieran estas cosas ahí y por aquella zona. Y también es una zona en donde hay mucho sol, mucha libertad, donde las chicas se han movido siempre muy libres y tal y entonces también los psicópatas y la gente mala se mueve libremente, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. Pero este caso de Gloria Martínez tiene sus peculiaridades, ¿no? Muy concretas. Haciendo mención un poquito a lo que he dicho antes, ¿no? Parece que haya una clara diferencia entre la España actual y la España de los 90. Es decir, ahora no sé si somos más sofisticados, pero cuando miramos este tipo de crímenes parece que estemos hablando de alpargata y garrote. No, no, no. No pienses eso porque te puedes sorprender, ¿eh? Es decir, ya sabes tú que los sucesos ocurren en todo momento, en todo lugar, ¿no? Y aquí en España lo mismo. Un día de estos nos podemos sorprender con que haya dos o tres temas también muy mediáticos que nos sorprendan a todos, ¿no? Que nos puedan sorprender. Como hemos dicho en la introducción, 17 añitos, ciertos trastornos, acuden a una residencia de descanso para que ella pueda, bueno, ponerse bien. Hasta que una historia normal, Pedro, pero llega un momento en que se torna muy rocambolesca. Sí, efectivamente. Gloria Martínez, te voy a contar la historia de cómo hicimos nosotros el reportaje así rápidamente, en plan conciso. Nosotros hicimos el reportaje en interview, el reportaje de la desaparición de Gloria Martínez, de hecho fuimos los primeros que levantamos la historia de la desaparición de Gloria Martínez, porque la corresponsal en París de interview, Evelyn Mesquida, se puso en contacto con el director para que hiciéramos el reportaje de la desaparición. Evelyn Mesquida era amiga de los padres de Gloria Martínez, ¿no? Entonces llamó al director de interview y le dijo que si nos podíamos encargar, los que éramos reporteros de sucesos de la revista, de este tema. Entonces nosotros, claro, cuando nos dieron el tema lo hicimos por hacerle un favor a Evelyn Mesquida y a los padres de la chica, ¿no? Pero éramos bastante escépticos, es decir, chica de 17 años que abandona su casa, estaba recién perdida, ¿no? Y no hacía ni 48 horas que había desaparecido cuando nosotros nos presentamos allí. Entonces lo primero que pensamos, mi compañero y yo, es que, bueno, esta chica de 17 años se ha ido de la clínica esta, volverá dentro de una semana o dos semanas, ¿no? Como era muy habitual que sucediera en esas desapariciones, ¿no? Y entonces fuimos para cubrir el expediente a Alicante a visitar a los padres y les hicimos la entrevista y les hicimos la entrevista normal y tal, nos aburríamos como una ostra porque ya te digo que no teníamos nada de confianza en el tema, sino pensábamos que iba a aparecer al día siguiente o a la semana o a los 15 días la chiquilla, ¿no? El padre nos contó toda la historia y lo que nos contó el padre y la madre nos contaron que Gloria había tenido siempre desde los 14 años todo este tipo de tendencias nerviosas, ¿no? Y había estado desde los 14 años la habían llevado a psicólogos y a psiquiatras para que la tratara. Yo creo, en mi opinión, esto es una opinión particular, que eso la estropeó todavía más a la pobre Gloria. Bueno, en total, que ya con 17 años la niña estaba muy inquieta, muy inquieta y la doctora Soler, que era la doctora Soler, María Victoria Soler, que era su psiquiatra, aconsejó a los padres que la llevasen a un centro de reposo, no era una clínica psiquiátrica porque no tenía permisos para ser una clínica psiquiatra ni tampoco las condiciones, a una clínica de reposo que habían creado en Alfaz del Pino, en unos terrenos en donde había varios bungalows. Pero lo crearon, la doctora Soler y sus socios crearon este centro de reposo para gente famosa y de dinero, toeros, gente que estaba estresada y todo eso. ¿Qué ocurrió? Que aquello patinó desde un punto de vista del negocio, pues no iba bien, es decir, no tenían clientes. ¿Qué ocurre? Que esta doctora, María Victoria Soler, insistió a los padres para que ingresaran a la niña allí, para hacerle una cura de sueño, decía ella. Y siguiendo los parámetros de un doctor norteamericano que era el artífice de una cosa que se llama psicoterapia dinámica breve. Y con este rollo patatero convencieron a los padres para que llevaran allá. La niña no quería ir. Pero bueno, los padres la llevaron y la dejaron allí. Si no recuerdo mal, fue el 29 o 30 de octubre del 92 cuando sucedía todo esto. La llevan una mañana, la dejan allí, una mañana la dejan allí a la chiquilla y a partir de ahí es cuando se producen todos los hechos misteriosos, relativamente misteriosos, que llevan a que las responsables, los responsables del centro este de reposo dijeran que Gloria Martínez se había fugado. ¿Qué ocurre? Nosotros cuando llegamos al lugar, ya te digo que íbamos bastante escépticos, ¿no? Pero cuando llegamos al FAD del PI y vimos el centro este de reposo, el padre nos había dicho que la chica, le habían dicho que la chica se había fugado a través de uno de los muros de la clínica, que era abajo, era abajo y que se pudo ir a la una de la madrugada y con una medicación espantosa encima. Cuando mi compañero y yo examinamos aquella zona detenidamente, nos dimos cuenta que por la zona en la que se había fugado o lo que decían que se había fugado Gloria, por la parte de dentro tenía como un metro, un metro y poquito de altura, entonces por ahí sí podía haber saltado ella, si hubiera estado consciente realmente, ¿no? Pero por el otro lado, aquello caía a una especie de pequeño barranco muy feraz, muy lleno de piedras, de matojos y tal, ¿no? Entonces dijimos, uff, esto ya nos huele mal, ¿no? Empezamos, aquello fue la primera cosa que nos puso un poco los pelos de punta, y ahí empezamos a, como hacíamos en el interview siempre, a investigar el tema y hablamos con todo el mundo, ¿no? Hablamos con ex empleados de la clínica, hablamos con psiquiatras y ahí descubrimos, llegamos a descubrir, por resumirte ya la historia, que y titulamos en la revista de interview así directamente que Gloria nunca salió de la clínica, ¿no? Es un, la verdad es que es un titular fuerte, pues todavía estamos esperando que nos llegue la querella, ¿no? Es decir, después de que acusábamos a la clínica de haber hecho desaparecer ella, que es lo que hacíamos en el reportaje, basándonos en hechos, claro, que nosotros habíamos investigado allí, nunca nos llegó la querella, ¿no? Y es lo que yo finalmente pienso del tema, ¿no? Yo creo que es que el resumen de esta historia, así en principio, es que se pasaron con la medicación a la chiquilla, a la chiquilla se quedó allí esa noche con dos enfermeras jovencitas, una enfermera y una ayudante de la enfermera, que tenían 20 años, eran muy jovencitas, no tenían experiencia, con la orden de inyectarle tres sustancias, un cóctel de sustancias que la iban a dejar completamente dormida a Gloria, porque Gloria estaba muy excitada, ¿no? Estaba fatal, determinado momento de la noche, Gloria quería irse de allí, la tienen que atar con toallas a la cama, es algo brutal, me parece a mí, para ser una clínica de reposo, me parece un poco estricto, ¿no? La tienen que atar a la cama y ya más o menos a las 12, 12 y media, Gloria dice que tiene que ir al baño, que la desaten y es cuando aprovecha Gloria para cuando la desatan, se deshace de las enfermeras y ellas dicen que sale por una ventana y que escapa por la ventana del bungalow donde estaba ella ingresada y que escapa. Y entonces, claro, aquí hay ya la primera disfunción y es ellas, las enfermeras no dicen y están en el sumario que salieran inmediatamente a ver qué había pasado con Gloria, ¿no? Y cuando salen dicen que ya no estaba, que se había ido, que había desaparecido del mapa y entonces es cuando cuentan la historia de que probablemente saltó por ese muro de un metro y luego saltó y se fugó de allí de la clínica, ¿no? ¿Qué ocurre? Las tres sustancias que está en el sumario escrito, ¿no? Que le habían inyectado eran en unas dosis bastante potentes, ya te digo que estas dosis vienen en el sumario, ¿no? Era de sinogal, lagartil y otra sustancia más que no recuerdo ahora cuál es. Sinogal, lagartil y otra sustancia más. Era eso, nosotros consultándolo a un psiquiatra en aquel momento nos dijo que eso dormía a un caballo, ¿no? Es decir, que en esas cantidades y esas sustancias dormían a un caballo. Y claro, ¿cómo pudo Gloria Martínez bajo los efectos de esa sustancia que había tomado una hora antes de la supuesta fuga salir por la ventana, saltar a un murete de un metro y saltar detrás a una especie de pequeño barranquito que había detrás de allí que estaba todo lleno de matojos, piedras y además a la luna de la madrugada con luna nueva, es decir, que estaba oscura la noche. ¿Qué ocurre? Investigando, investigando, nosotros llegamos a descubrir que el gerente de la clínica había sido un tipo que acudió a Bulgaria a traer al hijo de un jardinero búlgaro que tenían trabajando allí en la cena, perdón, en la clínica, acudió a Bulgaria para traer dentro del maletero de su coche al hijo del género búlgaro desde Bulgaria hasta España. Aquello ya nos puso todavía los pelos más de punta, es decir, dijimos, joder, alguien que ha sido capaz, en aquel momento además Bulgaria no estaba en la Unión Europea y estaba prohibido que los ciudadanos búlgaros no tenían visado y entrasen en España, ¿no? Entonces este hombre fue capaz de meter en el maletero de su coche a atravesar toda Europa con el hijo del jardinero búlgaro y traerlo a España. Nosotros dijimos, y lo decíamos en el reportaje, que alguien que ha sido capaz de hacer eso, cuando descubren que a Gloria se les ha muerto, porque es lo que nosotros pensamos, que Gloria después de recibir toda esa medicación murió allí, desgraciadamente, un accidente, pero murió por falta de responsabilidad de la doctora, de la psiquiatra que le recetó ese cóctel. Y luego las dos chicas que estaban allí se asustaron muchísimo, posiblemente llamaron, posiblemente no, con toda seguridad, si se les había muerto Gloria después de tomar ese cóctel de calmantes, llamaron al gerente, llamaron a la doctora Soler, diciéndoles lo que había pasado, ellos se presentaron allí, vieron, pudieron asustar a las dos enfermeras diciéndoles que se tenían que estar calladas porque se les había muerto, que si hablaban de que Gloria se había muerto por ese cóctel que había tomado, pues que iban a ir a la cárcel las dos jovencitas, posiblemente, por eso han callado durante todos estos años, de hecho, nosotros no pudimos hablar con ellas, entonces, las llamamos, nosotros hablábamos con todo el mundo, claro, igual que con la doctora Soler y no quiso hablar, la doctora Soler no ha querido hablar jamás, para ningún medio, es complicado, no sé si alguna vez habló para uno, años después, pero normalmente escapa de, y nosotros ya estamos muy habituados que la gente que escapa de los medios así, en ese tono, cuando te presentas respetuosamente ante ellos para indagar cosas o para preguntarles cosas y detalles, pues tienen cierto grado de culpabilidad o algo que esconder, vamos, como mí. ¿Y quién da por primera vez Pedro la voz de alarma a la familia al ir a visitarla y ver que no está o la propia dirección? A las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana del día siguiente, entre las 6 y las 8 de la mañana, la doctora Soler llama a los padres y se lo dice, ¿no? Él dice que Gloria no se había fugado la noche anterior. Los padres, claro, se enfadan muchísimo porque los padres siempre tienen metido en el corazón el hecho de que su hija no quería ir allí y se sienten culpables por la vez la lleva y ya te digo que la historia se levanta por eso, porque la doctora Soler, doctora María Victoria Soler, pues llama a los padres a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana para decirles que Gloria había desaparecido. Pero Pedro, ¿no hubo una investigación judicial? ¿No pasó por allí la policía? ¿No lo puso todo patas arriba buscando a la chiquilla? Sí, sí, sí. Se hicieron desde luego una vez que los padres se interponen la desaparición e insisten pues se empiezan a rastrear aquello, ¿no? Se rastrea la zona, se rastrea el centro de reposo, todo por dentro y se llega en principio a la conclusión sencilla de que se fían de la versión que había contado la clínica y es que Gloria había saltado por ese murete y que se había perdido en la noche, ¿no? Ahí empieza la cosa. Pero, claro, los padres nunca han estado conformes con eso como es natural, ¿no? Entonces, como dos años más tarde, en el año 94, perdón, en el 93 ya, hubo varios registros de unos nuevos registros porque el tema no se ha cerrado nunca, ¿no? Hubo un registro minucioso de todo aquello, incluso de una fosa séptica que había allí dentro se abrió para ver si había restos de Gloria, ¿no? Claro que en una fosa séptica si se tira un cadáver es difícil de encontrar un cadáver. Pero es que nosotros pensamos que Gloria si murió allí alguien la sacó y hizo desaparecer su cadáver. Ya te digo que este gerente lo que hizo fue lo que había hecho es traer al hijo de su jardinero búlgaro, del jardinero búlgaro que tenían allí en el centro de salud este en la clínica y lo trajo metido en el maletero de su coche. Luego también nos dijeron que tenía una embarcación que era muy aficionado al mar y la clínica tenía muchísimas deudas económicas muchísimas deudas que es otra de las cosas que nosotros averiguamos entonces. Es decir, conseguimos documentación de que debían un dineral la clínica debían muchísimo dinero estaban en problemas económicos graves de modo que un escándalo como este habría terminado ya de hundirles de hecho finalmente terminó de hundirles el caso este. Y dos años más tarde en un tercer registro que se hizo en un agujero de la pared de la enfermería dos años más tarde fíjate tres años dos años más tarde perdón encontraron metida en una bolsa de plástico ropa interior y un cinturón de Gloria Martínez que habían pasado inadvertidos en los dos anteriores registros que se habían hecho. Y la investigación se terminó cerrando en el año 2000 desde un punto de vista penal pero no administrativo finalmente en la clínica y la doctora Soler fueron condenados a pagar 104.000 euros a los padres de Gloria Martínez pero el tema penal sigue abierto en un sentido es decir si se encontraran nuevos datos y demás sobre o alguien confesase algo ahora mismo se reabriría el caso inmediatamente. quien se reabriría a la a a a a a a No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.